¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero una copa de apisado porque me siento amargado Porque la chola que yo amo con abogado se ha alargado Y la chola que yo amo con abogado se ha alargado Y esa chola mañosa se ha alargado con ese abogado Pero ese abogado se ha alargado porque esa chola estaba abusado ¡Abajo, abajo! ¡Esa guitarrita! Para mi gran amigo Miguel Ángel, Teisito Macho ¡Ay, ay, ay! Suena, 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 suena Y la banda Imperio ¡Vamos arriba! Con mi caballo un malqueriao Y mi botella de avenao Con mi caballo un malqueriao Y mi botella de avenao Y tu tu casa lo he alcanzao Y cuando el cocha me lo he zampaao Y tu tu casa lo he alcanzao Y cuando el cocha me lo he tirao ¡Epa! ¡Oh, oh, 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 rico! ¿Cómo suena, suena esa guitarrita? Puro Puro y su banda y a Cucho Recorriendo por todo el Perú y el mundo entero Con esa fuerza Que hay que vencer esta pandemia Te lo dice Puro Puro ¡Rico! Ocucha, suena esa batería Suena esa batería Pisa, pisa ese bombo Barba Chayqui, Pazubiñaros, Cañón, Paetaña Para Ronel, Sachabamba Con mi caballo un malqueriao Y mi botella de avenao Con mi caballo un malqueriao Y mi botella de avenao Y tu tu casa lo he alcanzao Y cuando el cocha me lo he zampaao Y tu tu casa lo he alcanzao Y cuando el cocha me lo he tirao ¡Epa! ¡Rico! Para ti mi amor Con mucho cariño ¿Y dónde está la genialidad de Andahuaylas? Perú Apurima Chincheros Ocobamba ¡Rico! ¡Suena, suena, suena! Vamos andando A ver los gemelos Arriba Arriba ¡Suena, suena, suena este muchacho Ya no jala, carambas ¡Suena! ¡Rico, suena! ¡Emerzón! ¡Senta, senta! ¡Rico, suena, suena, suena! ¡Rico, suena, suena, suena! Con mi caballo un malqueriao En mi botella de avenao Con mi caballo un malqueriao En mi botella de avenao Y toto pasa lo he alcanzao Y cuando escucha me lo he zampao Y toto pasa lo he alcanzao Y cuando escucha me lo he tirao Esa bandida me ha denunciao Al calabozo me ha zampao Esa bandida me ha denunciao Al calabozo me ha acabao Como yo estaba embarao El comandante me ha soltao Como yo estaba embriagao Señor gobierno me ha premiao ¡Qué bonito! ¡Suena, suena, suena! ¡Esa guitarrita! ¡Arriba Perú! ¡Felices fiestas patrias! ¡Hay que resistir peruanos! ¡Tenemos que vencer! Y malditos corruptos ¡Eses gobernantes que gobiernan nuestro Perú Deberían largarse de este mundo Porque el Perú no necesita a esos muchachos carablos ¡Necesitamos hombres! ¡Necesitamos hombres que realmente puedan cambiar a nuestro Perú! ¡Todos son corruptos mentirosos! ¡Necesitamos hombres que realmente puedan cambiar a nuestro Perú! ¡Hay da, yo callé churias ¡Hay da, rico! ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Adelante mi estimado Juni! TV Unlay